¿Cuál es mi método? Usted ha hecho muchos duetos hasta participar en una canción de Michael Jackson Todo mi amor eres tú. O sea que eso es interesante, es la primera vez que alguien me dice que escucho esa canción. A mí me llamó Quincy Jones y me dijo que Michael Jackson quería cantar en español y Quincy me indicó pues que colaborara con él en eso. Trabajé con él tres días, fue muy buen alumno en realidad, tranquilo, sumamente profesional. Muy bueno Michael Jackson, muy profesional, al margen de su excentricidad y de su problema como profesional lo encontré sumamente preparado. La canción la cantó tan bien, yo hice la versión en español, la cantó tan bien que cuando el borrador de la canción llegó a la compañía, la compañía pensó que la gente no iba a creer que era él cantando. El acento lo llevó tan bien. Terminábamos una toma y le preguntaba cómo estaba y digo está bien, pero creo que puedo hacer lo mejor. Digo sí y lo hacía mejor. Así que es muy interesante, es la primera vez que alguien me habla de ese episodio. Ese tiempo el tipo acababa de comprar, quería comprar los huesos del hombre elefante. Yo le pregunté a Quincy, ¿y este tipo está bien o qué es lo que vamos a hacer en ese estudio? Me dice no, no, no le está bien. Y en verdad que estuvo bien. Una gran experiencia con Michael Jackson. ¿Tú dónde eres?